¡Hola a todos! ¡Qué gusto estar aquí en este día tan maravilloso! Mi Dios los bendiga y espero que estén iniciando con toda la fuerza y con todo el amor del corazón. Hoy el Señor se ha manifestado en cada uno de nosotros regalándonos de nuevo la vida. Nos ha dado este regalo tan hermoso de la vida, este nuevo amanecer, la nueva oportunidad de levantarnos, de luchar por nuestros sueños, de salir adelante, de ir más allá de lo que fuimos el día de ayer. Es la gran oportunidad que todos tenemos. Y la idea es siempre aprovecharla. Y lo más maravilloso para nosotros es que ustedes también aprendan a vivir de esta manera todos los días de su vida. Así que mis hermanos, bienvenidos sean. Qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Les habla John Porras y bueno, hoy tenemos una oportunidad maravillosa para acercarnos un poco al Señor, para ir mucho más allá de lo que hemos logrado llegar en nuestra vida, para llevar una reflexión al corazón, para plasmarla en nuestra mente y compartirla con el mundo entero. Porque la idea con cada enseñanza, con cada aprendizaje de la vida es compartirlo también con nuestros hermanos para que el conocimiento no solamente se quede en nosotros, sino que sea compartido para todo el mundo y a través de las generaciones. Saben que siempre están aquí con nosotros. Y bueno, no hay regalo más grande que poder iniciar este día de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que todo el mundo quiere. Qué manera tan poderosa de iniciar un día. Un día como con la mano del Señor, con el Señor por delante de todo, abriendo los caminos, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa carga positiva de que todo va a salir bien, de que todo va a estar bien el día de hoy. ¿Quién quisiera tener un día así? ¿Quién quisiera empezar un día así de esa manera? Cargado de esa felicidad, cargado de esa tranquilidad, lleno de ese amor a Dios, sabiendo que todo va a estar bien, sabiendo que si hoy hay un problema, no importa lo que esté pasando hoy, alguna solución el Señor me va a dar y los caminos se van a abrir. Esa certeza, esa seguridad se llama fe. Y es la fe de la que quiero que todos ustedes se contagien hoy, para que plasmen su propia historia de la mano del Señor, para que cambien su vida, para que hagan grandes proezas con la oportunidad que Dios les ha dado el día de hoy. Bueno, mis hermanos, ya estamos todos aquí junticos. Vamos a comenzar y que todo sea para la gloria del Señor. Hoy tenemos un tema maravilloso, y es cómo tener las grandes bendiciones del Señor, cómo tener más bendiciones del Señor, porque muchísimas veces tenemos bendiciones de nuestro Padre comenzando desde la vida, ¿cierto? Pero siempre queremos tener más bendiciones, siempre queremos que el Señor nos prospere más, que en nuestra vida haya más salud, que en todos nuestros aspectos florezca las bendiciones del Señor. Y todos los días nos preguntamos, ¿cómo puedo tener más bendiciones? ¿Quién de los que está aquí se ha hecho esa pregunta? Compartan aquí en los mensajes. ¿Quién de los que está en este momento se ha preguntado, bueno, yo cómo puedo tener más bendiciones de Dios? ¿Yo cómo puedo ir más allá de donde estoy en este momento? ¿Yo cómo puedo acercarme más a Dios? ¿Yo cómo puedo hacer que mi hogar sea más próspero? ¿Cómo puedo hacer que mis hijos sean más bendecidos? ¿Cómo puedo tener más salud? ¿Cómo puedo avanzar en mi vida? ¿Cómo puedo salir de este momento en el que estoy e ir más allá y evolucionar, crecer? Muchísimas veces el hombre se pregunta esto todos los días de su vida y muy pocas veces se encuentra la respuesta. Y la respuesta es sencilla, pero es de mucho compromiso. La respuesta es valora, valora, valora todo lo que tienes hoy. Valora todas las pequeñas cosas que Dios te ha dado, porque tal vez para ti son pequeñas, pero para Dios son muy grandes. Valora los pequeños detalles que Dios te da alrededor de toda tu vida. Valorar, valorar es uno de los aspectos fundamentales para poder recibir grandes bendiciones de parte de tu padre. Si yo no valoro las pequeñas cosas que Dios me da, las que para mí pueden ser pequeñas, pero que Dios me ha dado con mucho agrado, ¿cómo voy a poder valorar lo grande que va a venir en mi vida? Lo que Dios tiene para mí. Comenzando desde este punto, iniciamos el tema del día de hoy. Y esto aplica para todos los aspectos de la vida de un ser humano. Muchísimas veces nos metemos en una rutina, en un diario vivir, en algo que simplemente nos tiene del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No disfrutamos los pequeños momentos maravillosos que Dios nos da. No disfrutamos de nuestros hijos. No disfrutamos de nuestros seres queridos. No disfrutamos de la bendición del trabajo. No disfrutamos de la salud. No disfrutamos de la relación de pareja. No nos comprometemos plenamente. Entramos en una rutina, en simplemente elaborar o conseguir ese pan de cada día, cuando Dios ya te lo ha dado. Cuando Dios ya te ha dado las herramientas. Cuando Dios solamente te está pidiendo fe para que nada falte en tu vida. Entramos en esa rutina todos los días, en ese trabajo, en luchar solamente por lo que tenemos aquí en la mente, por proyectos, sueños. Y no valoramos las grandes bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué me podría decir aquí de los que están aquí presentes, de todos ustedes? ¿Por qué creen que se acaba una relación de pareja? Muchísimas personas de las que están aquí sé que me van a decir, ¿por qué no me valoraba? ¿Por qué no se valoran? ¿Quiénes de los que están aquí han terminado una relación de pareja porque sentían que su compañero o su compañera no los valoraba, no los respetaba, no los cuidaba? ¿Tal vez no les correspondía como ustedes querían que los correspondiera? ¿Cuántas veces se han perdido grandes momentos de la vida por no valorar las grandes bendiciones del Señor? Y voy a pararme desde un punto muy importante para todas las mujeres que están aquí presentes y para algunos hombres que nos ven a través de nuestras redes sociales. Y es que sí, colocándonos desde la perspectiva de las relaciones de pareja, fijándonos en el tema de las relaciones de pareja, muchísimas relaciones se acaban porque no hay valor, no valoran los pequeños momentos, los detalles, no se valoran el uno al otro, no le dan gracias a Dios por esa persona que tienen a su lado y vuelven una relación, una rutina completa, malas palabras, maltrato, impaciencia, se les olvidan los detalles con los cuales se enamoraron, se les olvidan los pequeños momentos con los cuales se enamoraron y dejan de valorarse en el uno al otro, dejan de darse valor, se quitan valor, se roban valor con cada maltrato, con cada palabra, con cada ofensa que se hace en el uno al otro, se restan valor. Lo mismo pasa con el mundo entero, pasa con los hijos, cuando un padre no valora a un niño, cuando un padre no valora a uno de sus hijos y se la pasa todo el día gritándole, se la pasa todo el día maltratándolo, se la pasa todo el día sometiéndolo, humillándolo todo el día, teniéndolo ahí, con miedo, con temor, no está valorando esa gran bendición que Dios le dio, la bendición de un maravilloso hijo. Con la salud pasa de la misma manera. Dios te ha dado un cuerpo maravilloso, un cuerpo perfecto, que no sea igual a ninguno en el mundo, que es un cuerpo diferente, un cuerpo que es solamente tuyo. ¿Cómo lo estás alimentando? ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Qué tipo de alimentos llevas día a día a tu cuerpo? ¿Sanos? Alimentos que te ayudan a fortalecerte, alimentos que te ayudan a tener un mejor físico, alimentos que te ayudan a tener un mejor intelecto, o simplemente estás llevando todo aquello que el mundo llama como basura al cuerpo. No estás valorando la salud que Dios te dio. Y cuando llega la enfermedad, muchas veces es muy tarde para contrarrestar ese daño tan grande que ya se le ha hecho al cuerpo. Y así mismo, mis hermanos, pasa en todos. Muchas veces las personas están aburridos en un trabajo, están enojados con los jefes, no quieren estar más ahí, están hartos de todo lo que les está sucediendo, se enfocan en todo lo malo que les está pasando, y no están viendo las grandes bendiciones que Dios les está dando a través de ese trabajo. Y son todos los días pidiéndole al Señor, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, dame un mejor trabajo, estoy harto con este trabajo, no quiero estar más aquí, no aguanto un solo día más. Y Dios dice, pero si no estás valorando este trabajo que te está forjando tu paciencia, este trabajo que está forjando tus capacidades, que te está enseñando, ¿cómo vas a valorar un mejor trabajo? En las relaciones de pareja, pero si no estás valorando a este hombre o a esta mujer que tienes en este momento, porque muchísimas veces los seres humanos se cansan en las relaciones de pareja, de aguantar maltratos, de aguantar una gran cantidad de cosas. Y si Dios te dice, ya aprendiste la lección, si no estás valorando lo que te estoy enseñando a través de esta relación, ¿cómo esperas valorar a otra persona? ¿Cómo esperas valorar otra relación? ¿Cómo esperas prosperar en otra relación? Si no has aprendido también lo que te quiero enseñar, es a valorar el tiempo que te ha dado, a valorar los detalles, a valorar cada segundo de vida que Dios te ha dado a ti. Y lo mismo pasa con los hijos. Muchísimos padres se la pasan toda la vida pidiendo un hijo. Señor, danos un bebé. Señor, danos una bendición. Danos un hijo, Padre. Y se la pasan haciendo el rosario todos los días para que ese milagro suceda. Y cuando el Señor decide en esa gran voluntad, en esa hermosa voluntad que solamente proviene de Él, esa misericordia, darles un bebé, comienzan a pelearlas, comienzan a pelear. Comienzan a volver esa bendición una maldición. Comienzan a maltratar a los niños, a gritarlos, a impacientarse, una cantidad de cosas que terminan volviendo una bendición en una completa maldición. Si yo no valoro las pequeñas cosas que tengo hoy, no voy a recibir más bendiciones. Y voy a pararme desde un punto muy claro. A los que sean padres en este momento, los que son padres que los están viendo, madres, todos, todos, los que tienen hijos, para ser más claros. ¿Qué pasa cuando tú le das un detalle a uno de tus hijos y él no lo cuida? Simplemente lo daña. ¡Prah! Lo despedaza. ¡Pum! Lo deja por ahí tirado. O simplemente no le da el valor que tú quisieras que le dé. ¿Cómo te sientes tú a la hora de volverle a dar otro regalo u otro detalle? Ya no se lo das de él con el mismo agrado o con la misma satisfacción porque crees que no lo va a cuidar, porque crees que no va a hacer nada bueno con él, porque crees que lo va a descuidar. En fin, no lo das con la misma satisfacción. Lo mismo pasa con tu padre. Cuando te da un detalle a ti y tú no lo cuidas, cuando te da la vida y tú no la cuidas, cuando te da una relación y tú no la cuidas, cuando te da un trabajo y tú no lo cuidas, cuando te da unos hijos y tú no los cuidas, ¿cómo crees que se siente el Señor? ¿Crees que te va a estar llenando todos los días de detalles? ¿Crees que te va a estar llenando todos los días de bendiciones? No. Así mismo pasa con él todos los días. Para poder recibir las grandes bendiciones del Señor, debo estar agradecido con lo que tengo y valorar lo que tengo en estos momentos en mi vida. Si no, no va a llegar nada a mi vida. Todo va a seguir de la misma forma. Y es una respuesta a una pregunta que muchísimas personas, como les dije al principio, se hacen todos los días. Todos los días se preguntan eso. Bueno, ¿yo cómo consigo más? Esta es una de las respuestas más grandes. Valora lo que tienes para poder recibir más bendiciones que tu Padre tiene para ti. Ya que si no valora lo que tienes en este momento, no es posible que Dios te bendiga con las grandes bendiciones que Él tiene. Valga la redundancia. Con las grandes bendiciones que tiene para ti. Mis hermanos, es para llevar esta reflexión al corazón y ponerla en práctica, porque el conocimiento sin práctica es igual a nada. Simplemente ponla en práctica. Comienza a valorar los grandes detalles desde este día tan hermoso que Dios te acaba de dar hasta las grandes cosas que te ha dado a lo largo de tu vida. Comienza a valorar a esa persona que tienes a tu lado. Dile cuánto la amas. Dile cuánto la valoras. Dile cuánto le agradeces que esté ahí contigo. Valora a tus niños. Si tienes niños en tu hogar, dale gracias a Dios por la sonrisa de cada uno de esos niños. Dale gracias a Dios porque Él está presente a través de cada uno de ellos. Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Así estés cansado. Así estés triste en ese trabajo. Demuéstrale a Dios que ya estás preparado para sus grandes bendiciones, que estás aprendiendo la lección, que te estás forjando a través de las pruebas, que estás valorando. Volví, repito esa palabra. Valorando los pequeños detalles que te permite vivir, las pequeñas cosas de la vida. Esas cosas maravillosas que nos forjan, que nos dan conocimiento, que nos llevan a la presencia del Señor a través de una enseñanza, a través tal vez de un momento de reflexión, a través de muchísimas cosas que Dios te permite vivir día a día. Y mis hermanos, todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de despedirnos y para que este día esté bien bendecido, vamos a hacer una breve oración con todo el amor del corazón. Y te voy a pedir que la valores, que la lleves a tu corazón y que lleves a Jesús a partir de todo, a partir de este momento y durante todo el día. Así que cierra tus ojos con todo el amor de tu corazón y le vamos a decir al Señor, Padre, te doy gracias, Señor. Inicialmente te doy gracias porque antes de pedirte quiero darte gracias, Señor, porque eres grande. Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres todo para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias con toda mi vida porque estás aquí entre nosotros, porque nos permite reunirnos y reflexionar y llevar al corazón, Señor, tus enseñanzas, tu sabiduría, Señor. Llevar tu misericordia y plasmarla, Señor, plasmarla a través de cada momento de nuestra vida, Señor, de cada acción, de cada palabra. Plasmarla, Señor, a través de cada momento es lo más grande, Señor, que nos permites hacer por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos. Señor, te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente con tanto amor, con tanta fe y te quiero entregar, Señor, sus intenciones, sus necesidades. Te quiero entregar nuestras familias, nuestro corazón, Señor. Tú nos conoces muy bien a cada uno de nosotros y sabes todas las necesidades que hay alrededor de nuestra vida. Sabes cuáles son nuestros sueños. Sabes, Señor, cuáles son todas aquellas cosas que anhelamos y que solamente pueden provenir de tu santa y gloriosa voluntad. Te quiero dar gracias, Señor, porque día a día nos bendices, Señor, con conocimiento. Nos bendices, Señor, con tu amor. Nos bendices con una familia maravillosa. Nos bendices, Señor, con el regalo de la vida. Y quiero, Señor, entregarte toda la voluntad que pueda haber en mi ser. Repite eso conmigo. Quiero entregarte, Señor, mi voluntad para que sea en mí tu voluntad y no la mía. Padre misericordioso, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque desde ya decreto que este día va a tener muchísimas bendiciones para mi hogar, para mi vida. Valoro, repitan conmigo, valoro con todo el amor de mi corazón cada momento que me has dado, Señor. Y te pido perdón, Padre, por todo aquello que tal vez, Señor, no he sabido aprovechar como tú has querido que lo aproveche. El tiempo que he perdido, las relaciones de pareja en las cuales no he actuado de la mejor manera, Señor, por mi familia. Si tienes hijos, vas a dar gracias por tus hijos. Te doy gracias por mis hijas, por mi hogar, por todo lo que me has dado, todo el conocimiento, las bendiciones, el amor, la vida, todo lo que tengo a mi alrededor. Te doy gracias, Señor, porque sé que en cada instante de mi vida estás tú, Padre amado, guiándome, dándome fuerzas, dándome el conocimiento, dándome la salida a cada situación, dándome la respuesta a cada pregunta. Y yo te doy gracias con arma, vida y corazón. Quiero pedirte que tu bendición, Señor, tu Espíritu Santo, tu amor infinito, Padre, sea en cada uno de nosotros. Que llenes de tus bendiciones a todas las personas que están aquí presentes, que abra los caminos y nos guíes con amor, con humildad de corazón, a tus grandes, Señor, grandes bendiciones y a tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por el solo hecho de poder respirar en este momento. Cuando hay tantos de mis hermanos que tal vez están padeciendo de un COVID, que están en una cama sin poder respirar, Señor, te doy gracias por este detalle de la vida, te doy gracias porque puedo mover mis manos, porque me puedo levantar, porque puedo ver estas maravillosas bendiciones que tú tienes para todos nosotros, tus hijos. Te doy gracias por tu infinito amor, Señor, porque en los momentos más dolorosos, más duros de nuestra vida, siempre estás ahí cuando todo el mundo se ha ido. Tú sigues ahí, Señor, al lado de cada uno de nosotros, Padre, dándonos la fuerza, dándonos la esperanza, mostrándonos el camino, llevándonos a tus grandes bendiciones. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad es eterna, porque tu amor es eterna, porque tu misericordia es eterna, Señor. Te doy gracias porque día a día nos ayudas a reflexionar más y a entender más tu voluntad, que es perfecta, a entender más que tu tiempo es perfecto. Por eso hoy te quiero pedir que tu sangre preciosa nos cubra a todos nosotros y nos guíes de tu mano a tu gloriosa y santa voluntad. Que guíes a cada uno de mis hermanos a donde tú quieres que estén, Señor, y que nos ayudes a comprender que valorar, Señor, es la muestra más grande de gratitud, Padre. Valorar tus bendiciones es la muestra más grande de que estamos preparados para seguir recibiendo tus bendiciones, para seguir recibiendo tu misericordia, para seguir recibiendo todo aquello, Señor, que hay en tu santa y gloriosa voluntad. Te pido, Señor, que todo lo que venga en este día para todos nosotros, para nuestro hogar, para nuestra familia, sea de tu santa y gloriosa voluntad. Que apartes de nuestra mente, repiten conmigo, aparta de nuestra mente, aparta de nuestro corazón, aparta de todo nuestro alrededor, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra finanza, de nuestra salud, al maligno enemigo, Señor, apártalo, Señor, en tu nombre y por tu gloria te invoco a ti a la Trinidad Santa para que en este momento hagas presencia en cada uno de nosotros y aparte las garras del maligno enemigo, aparte las tentaciones, apartes todo aquello que nos quiere someter y entorpecer el plan de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Aparta, Señor, los miedos, aparta la tristeza, aparta todo aquello que no proviene de tu santa y gloriosa voluntad, aparta, Señor, aparta esa inconsciencia del ser humano, aparta ese piloto automático, Señor, que día a día nos lleva a una rutina, aparta todo eso de nosotros y ayúdanos a tener conciencia y a estar con los pies firmes en la tierra para poder comprender las grandes bendiciones que tú nos has dado, para poder valorar los pequeños detalles que hay en nuestra vida, para poder ser bendecidos con más amor por tu misericordia, para poder entender, Señor, que todo lo que gira en torno a nuestra vida, alrededor de cada uno de nosotros proviene de tu voluntad y que somos nosotros los hombres los que nos alejamos de tu voluntad y es ahí donde el demonio daña la vida del hombre, es ahí donde el demonio irrumpe con dolor, con llanto, con tristeza. No permita, Señor, que caigamos en esa tentación y permítenos, Señor, ser día a día más conscientes de tu amor, de tu misericordia y de valorar el tiempo que nos has dado en esta tierra, de valorar cada segundo para luchar por ser nuestra mejor versión y entregar nuestras manos al servicio de tu voluntad. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria sea para ti eternamente, alabado Rey de Reyes, Señor de Señores. Nuestro corazón está a tu voluntad, dispuesto a ser tu voluntad, nuestras manos están dispuestas a ser tu voluntad. Ten misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero. Y bueno, mis hermanos, que así como ha comenzado este día lleno de amor, lleno de bendiciones, lleno de reflexión, así mismo siga durante todo el día. Una de las maneras de escuchar la voz del Señor, una de las maneras de estar muy atento a lo que Dios quiere para tu vida es precisamente haciendo eso, estando atento, estando atento a todo lo que sucede a tu alrededor, de todo lo que el Señor te permite ver, de todo lo que el Señor te dice a través de un mensaje, de una palabra, de una lectura, de todo lo que hay a tu alrededor. Dios siempre te está hablando, Dios siempre te está dando bendiciones. Cuando sientas que las cosas no están saliendo como tú quieres que salgan, recuerda que arriba de ti hay un Dios que te ama y que te está forjando a través de las experiencias de la vida. Valora las experiencias de la vida, no te enojes porque las cosas no salen como tú quieres que salgan, no te enojes porque tal vez no salieron como tú pensabas, no te enojes porque en este momento tal vez no te sientes pleno, no te sientes lleno de Dios. No, valora lo que Dios te está enseñando a través de esa prueba y vas a ver las grandes bendiciones de Dios a lo largo del camino. Mis hermanos, les mando un abrazo gigante con todo el amor de mi corazón, compartan con el mundo entero esta hermosa y pequeña reflexión que toque todos los corazones para que día y día seamos más conscientes de las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga y feliz día para todos. Chao, chao. Chao.